Hola chicos, buenos días. Espero que se hayan levantado muy contentos y felices. La Miss les trae hoy una canción chiquitica, la cual quieren que ustedes me acompañen desde la casita. Y dice así, palo, palito, palo, palo, palito, sí, un palito se me ha perdido. ¿Quién estará aquí? Aquí está la Miss Milagro. Chicos, les traigo un cuento cortico, pero muy importante. Este niñito que ustedes ven acá, salió a pasear de su casa y paseó, paseó, paseó. Y cuando se cansó, quiso regresar a la casa de mamá. ¿Pero qué le pasó? Ya no sabía cómo regresar. Entonces, un policía lo encontró llorando y le dice, niño, ¿qué te pasa? Y él le responde, estoy triste, no puedo regresar a mi casa. Entonces, el señor policía le pregunta, ¿y cómo te llamas? Y le dice, señor policía, no me acuerdo de mi nombre, no me lo sé. Entonces, el señor policía, de tanto preguntarle, el niño logró recordar su nombre y le dijo cómo se llamaba. El señor policía, con el nombre del niño, pudo ubicar a sus padres y el niño pudo regresar a su casa. Entonces, chicos, ustedes desde ahorita deben aprenderse su nombre y su apellido. Eso es muy importante que ustedes lo sepan, igual que conozcan los nombres de sus padres también. Ustedes poseen esto que yo tengo acá, se llama TNI, en este están sus nombres y sus apellidos. Entonces, chicos, recuerden, la misión es aprenderse bien su nombre y su apellido por si acaso le pasa algo, como le pasó a Lucito, que se perdió y no se acordaba de su nombre. ¡Chao, chicos! ¡Nos vemos!